¿Cómo? ¿Aprieto el botón rojo o cuál aprieto? El botón rojo que dice grabar El rojo solo aprieta el botón rojo Solo aprieta el botón rojo El que dice rec Pues es que ya lo había apretado desde el principio Pues si me hubieras dicho Pues ya solo teníamos 3 minutos Bueno, bueno, bueno y ya Hola Fondeadora, mi nombre es Pablo Suárez Y el proyecto que quiero que me ayuden a fondear Se llama SF Animated Series Que narraría historias de lúdicos personajes En un mundo surreal con aventuras raras e ilógicas Naciendo el proyecto de esculturas de puerquitos Que luego se volvieron caricaturas Y finalmente desembocaron en este proyecto animado Ya antes había empezado a usar a los personajes Que saldrían en pequeños clips surrealistas De una frase o dos Y con ideas muy concisas Pero creo que es tiempo de narrar Historias bien contadas de estos seres caricaturescos A lo que yo ofrezco como recompensa Artículos originales de la serie Pasando desde estampas oficiales con los personajes de la serie Hasta tazas, playeras Y hasta un piggy original de la caricatura Todo recibiéndolo a los días del apoyo fondeador Que esté dentro de sus presupuestos Esto siempre y cuando sea dentro del área metropolitana Además de que habrá una categoría Ultimate Donde ustedes fondeadores entregados Pueden hasta aparecer en cameos Dentro del episodio piloto que fondeamos en este proyecto Por no mencionar su aparición De todos los fondeadores Desde los más económicos a los más Ultimate En los créditos finales Ya que si no tienen fondos para apoyar el proyecto Pero están interesados Si les gustaría que este proyecto se realizara Los invitamos a postear este video En sus muros, en sus biografías Y demás de sus redes sociales Para buscar el apoyo Y lograr que este proyecto Sea realizado finalmente Hola fondeadora Yo soy el verdadero Pablo Suárez El creador del proyecto SF Solo para decirles bien Que el proyecto Lo que estamos juntando son 30 mil pesos Lo cual va a servir para hacer el Animatic Que es una copia en pequeños dibujos Con el audio original en el tiempo real Y ya con eso Podemos pasar a la segunda etapa Que es el de la edición Y espero que ustedes nos puedan ayudar Cualquier cosa pueden recurrir a los blogs Que están ahí Las páginas y demás Ahí viene el correo Cualquier cosa Y espero que las recompensas Sean bastante atractivas para ustedes Ayudaran un proyecto Y espero que crean en nosotros Y recomiendan en un formato Que hagamos una frase inspiradora Para despedirnos Pero creo que Dale, ¿a por qué estás proyectando esto? Yo lo he tenido en tu proyección ¿Por qué estás proyectando esto? Quita eso, pacha Quita eso, pacha ¿Por qué estás proyectando esto? Quita eso, pacha Quita eso, pacha ¡Ponverme!